Esto ocasionó la muerte de Proteo. El perrito rescatista no perdió la vida entre los escombros como trascendió en algunos medios informativos. Antes de fallecer, el cana ayudó a encontrar a un menor de edad con vida, así como a la recuperación de 14 cuerpos sepultados entre los escombros. Tenía 9 años y 7 meses de edad. Respecto al trabajo del perrito rescatista, el cabo Villada Márquez dijo sentirse orgulloso, pues en los casi 10 años que prestó su adiestrada nariz y patas a la Sedena ayudó a localizar personas en diversos sismos, entre los que estuvo el que golpeó a la Ciudad de México en el 2017, luego en Haití, durante el 2021, el año pasado en la ciudad de Oaxaca por los daños que dejó el paso del huracán Agatay, finalmente, este año en la misión de rescate en Turquía. Luego de que se informó que falleció Proteo, un perrito de raza pastor alemán miembro del Escuadrón de Rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, a muchos les causó curiosidad saber cuáles habían sido las causas de su muerte. Al inicio trascendió que resultó lesionado durante las labores de rescate al caerle encima parte de una estructura derrumbada, sin embargo, en una entrevista para Canal 6 y El Universal, el entrenador desmintió esa versión y dio a conocer cuáles fueron los reales motivos. La causa de su muerte de la de Proteo se debió al viaje largo, y las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país, sin embargo, su vida será recordada como el héroe que fue, reafirmando que el mejor amigo del hombre es y será un Khan, quien ofrenda su propia vida por salvaguardar al ser humano. Proteo dejó de respirar el pasado viernes 10 de febrero en punto de las 16.34 horas de Turquía, luego de soportar varios días la ola de frío invernal. Proteo recibió todos los honores militares a su llegada a México. Este jueves al mediodía el avión de los rescatistas enviados por México junto a los restos mortales de Proteo llegaron a la base aérea número 1. El recibimiento militar y tributo al héroe caído no se hizo esperar. En el sitio se entonó el himno nacional de México y se realizó la respectiva guardia de honor. Como podemos ver en esta imagen, el papá de Proteo se hizo presente en su último homenaje póstumo y su adiós. Gracias por ver el video. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.